¡Hola! ¿Cómo estáis todos? Soy Oscar Game, bienvenido nuevamente a otro vídeo de este juego de Dragon Ball para móvil. Tanto Android como iOS y vamos a continuar en esta ocasión con la tercera misión, lo que es el entrenamiento de Goku y vamos a pasárnosla. Recordaros que durante los 7 días aprovechéis esos 7 días al máximo, yo aún estoy dentro de esos 7 días cuando estoy grabando este vídeo. Y deciros que juguéis a tope aunque sea pasando fase, que intentéis desbloquear cuanto antes los modos élite porque dan buenos premios al iros pasando una sola fase del modo élite. De acuerdo, dan bastantes premios con lo cual es interesante que juguéis hasta que podáis desbloquear ese modo élite y podáis optar a esos premios. Ya sabéis, Gohan nos lo dan al pasar o al matar a Radic. Vamos a hablar claro cuando matamos a Radic. Nos dan a Gohan, después como visteis en el vídeo anterior, al acabar con Piccolo recibimos a Radic y aquí nos van a dar cuando obtengamos las 3 3 estrellas nos van a dar al Jansha. Bastante bueno y útil. No estoy utilizando la habilidad de C18 de momento. Ahí tenemos la habilidad de Goku activada, la usamos. Ese mono ha resistido, pero no demasiado y conseguimos pasar la fase. Perfecto, continuamos. Vamos a la siguiente de este modo historia que corresponde al entrenamiento de Goku en el planeta de Kaito. Vamos a ver si nos da tiempo usar la habilidad de Gohan. A ver cual es la de Gohan, chicos. Vale, se transforma en mono y lanza un ataque. No está mal, el juego es en 2D, pero se le coge cariño, ¿vale? Es bastante entretenido. Y ahí hemos desbloqueado la tercera posición del equipo y ahora tengo la duda de si poner a Radic, que es también tipo como Goku, o de poner a Buldo o a Bulma. Ahora mismo estoy en duda. No sé si poner a Bulma o poner a Radic. Bueno, vamos a poner a Radic, ¿por qué no? Vamos a equipar todo lo que podamos. Vamos a encantar todo. Le podemos subir de nivel. Vamos a subirlo. Ha subido al nivel 10. Vale, perfecto. No lo vamos a promover. Ya digo porque quiero lo que es guardar. Vamos a continuar. Me he salido sin querer. No aprendo. Y vamos a continuar ahora con el tercer personaje. Con un tercer personaje. Ah, vale. Pues me he equivocado en la formación. Radic ha empezado desde atrás y tenía que haber sido Gohan. Ahí transformamos a todo y ahora solo queda esa nave, que no creo yo que dure mucho. Y ahora vamos a cambiar un poco la formación, ahora que me he dado cuenta. Vamos a recoger el cofre. Hay que tener en cuenta la formación también. Vamos a entrar en la fase. Y tendré que cambiar la formación, sustituir lo que es a Radic por Gohan. Y que empiece Radic de más adelante. Sería más efectivo, creo. Usamos la habilidad de Goku, que no pasa nada por usarla. Y ahí ganamos la fase. Se me olvida hasta usar la habilidad de C18 para ganar más ventaja. Continuamos. Vamos a la siguiente. Las dificultades de estas misiones son normales. Así que no os pasáis a nada. Ahí pegando como siempre. Radic y Goku tanqueando. Y ahora Gohan vamos a hacer la habilidad. Ahí veis como se mueve. Os recuerdo eso, que podéis coger un personaje y moverlo hacia un enemigo. Eso lo podéis controlar también. Ahí está. Vamos a recoger el cofre. Otro equipo bueno. Y nos quedan, por lo que veo, tres fases. Vamos a ir a la siguiente. Y ahora voy a hacer que Radic vaya hacia atrás. Y empiece a pegarle a los que están atrás. Usamos la habilidad de Radic. Ahí está, perfecto. Y conseguimos pasarnos lo que es esta fase también. El juego me gusta bastante incluso. Siendo en 2D es muy entretenido, la verdad. Y es carismático quien no se ha criado viendo los juegos de bola de dragón. Ahí vemos, vamos a usar la habilidad de Goku que ya se ha cargado. Y poco más va a quedar ahí. La fase está pasada. Hemos acabado con nuestros 5 objetivos. Perfecto, le damos a OK. Y ahora nos queda el malo. El Rey Kais. Vamos a por él. Ahí está, Rey Kais aparece. Goku dice que no hay problema. Que empiece el combate. Vamos a ver si es verdad. De momento vamos a dejar que se carguen a esos 4. Y ahora cuando llegue lo que sería el boss. Pues vamos a utilizar la habilidad de DC-18. La habilidad del androide. Y la habilidad de los personajes si son necesarias que se carguen. Ahí se había cargado la de Gohan. Pero hemos conseguido derrotar al Rey Kais rápidamente. Y otra fase que hemos conseguido. Perfecto. Y ya vamos a obtener, como digo, ahí tenemos otro personaje. Yamcha de 4 estrellas. Más 40 gemas. Las gemas guardarlas. Vale, las gemas las vais guardando. Cogemos lo que nos interesa. El level aún no. Esto tampoco es para gastar. Esto también es para gastar. Y esto es... Será otra fase a la que aún no tenemos acceso. Vamos a recoger las quests. Kleinet. Ya me queda poco para coger otras cositas. Vámonos al Carnival. A ver si podemos recoger algo. Recogemos. Gemita. Y recogemos aquí. Oro. Perfecto. Y... Vamos a comprobar el Team. Vamos a... Equipar. Echazar. Vamos a subir el nivel de todo. Vamos a intentar mantener todo el nivel. Equipar todo. Primero, antes que nada. Perfecto. Y... Ahí. Y nos vamos a promover. Y vamos a seguir viendo. Aquí veis. Tengo a Jancha. También es... De cuatro estrellas. Y... Tipo atacante. Si queremos ver aquí los detalles. Vemos que aún tenemos desbloquear. Se pueden desbloquear muchísimas skills. Y estos de Bloom son beneficios. ¿Vale? Lo hemos hecho muy bien. Porque... Estos personajes le dan beneficio a... A... Y... Tenemos dos de los cuatro que le pueden dar beneficio. Si... No puedo... Vamos a... Vamos a ver si nos deja ver todos los personajes. En este caso, Goku. Aquí vemos como son... Gohan. Son Bulma. Piccolo y Freezer. Los que le dan beneficio a Goku. Y que todavía tenemos desbloqueada una skill. Y si nos vamos a Gohan. Pues podemos ver lo mismo. Aquí lo vemos todo al detalle. Aunque abajo no aparece. Es Bulma y Piccolo. Los que quedarían para dar beneficio. Depende de que personaje vayamos a tener como principal. Para que misión. Para lo que sea. Pues... Intentamos que... Lleve a todos los personajes con beneficio. Y le van a aportar lo que veis. Por ejemplo, Radin le aporta 20 de HP. Goku le aporta 20 de ataque. Bulma le aportaría otros 20 más de HP. Y Piccolo le aportaría otros 20 más de ataque. Bien. Pues esto es todo por este tercer vídeo de hoy. De este pedazo de juego. Ya sabéis. Si os ha gustado. Pues apoyar esta serie. Dándole a like. Cualquier duda. Sugerencia. Comentario. Abajo en los comentarios. Precisamente. O a la derecha aparece mi Twitter. También ahí podéis dejarlo. Y por supuesto. Suscribiros. Para no perderos ninguna novedad. De las series que estoy trayendo al canal. Bien. Pues hasta el próximo vídeo.